Amigos de la Vuelta al Mundo, ¡Llegamos a Kuala Lumpur! Flasheando en colores... Con de todo. Con de todo. Llegamos a Kuala Lumpur. La tecnología del tren para sacar el boleto. Datos de armad. Quantity. Due. Pero no es italiano, ¿eh? ¿Por qué no lo puse en inglés? No entiendo la mierda. Bueno, tonight. ¿Cuánto tengo que pagar? A ver, cinco, seis... ¡Ay! Se anda volando. Es con una pulgada cuando... Ahí está. Porque estoy a Quantity y me puse a hablar en italiano. ¿Viste cómo es? Una coin. Ah, mezcla todos los idiomas de casa que sabe. Y una moneda. Tuve, tuve, ¿eh? Tuve el cappuccino. Hicimos. Vamos. Ya la estación es una fiesta. O sea, y la gente que nos atendió son todos divinos. Esto es un descontro. Y llegamos a nuestra casa por los próximos días en Kuala Lumpur, Malasia. Ahí la tenemos a la diva en el sillón. La diva del sillón, podemos llamarla. Tuvimos un viaje que creíamos que iba a ser más largo y al final terminó siendo corto. Eso nos sorprendió. Pero les quiero mostrar la vista que tenemos en este departamento. Una hermosa vista a la ciudad de Kuala Lumpur en constante crecimiento. Y a las famosas torres Petronas que están ahí. Se ven acá medio de costado. Pronto las vamos a ir a conocer. Esto me imagino que de noche va a ser una locura. Y por otro lado, el contraste de un montón de casitas bajas. Con techos de algunos de Chapa, otros de Texas. Y una ciudad que pareciera por un lado antigua. Y por otro lado, súper modernosa. Es increíble porque a medida que uno va cambiando de países, van cambiando algunas cuestiones básicas. Como el tránsito, que no es un dato menor. Porque empiezan a cambiar algunos códigos. Por ejemplo, aquí se conduce del lado opuesto a lo que se conduce en la mayoría de los lados de Occidente. Es decir, se conduce por la derecha. Algo así como ocurre también en Inglaterra. Pero es re loco porque también eso influye al momento de cruzar la calle y de mirar para los dos lados. Miren los autos estacionados sobre la vereda. Esto es algo que me llama la atención. Porque paradójicamente nosotros, que somos peatones, tenemos que caminar por la calle. Es súper interesante las distintas formas de habitar la calle, el espacio público. Porque acá vemos a los autos estacionados sobre el lugar donde caminaríamos los peatones. Porque casi nadie camina. Todo el mundo tiene auto o tiene moto. Y de hecho, si no te gusta ni el auto ni la moto o no tenés, hay un bus público gratuito que te transporta por algunos puntos muy importantes de la ciudad. Hay distintas líneas de este bus gratuito. Entonces, cambian las formas de vivir en la calle. Hay otro dato curioso, que es cuando te cruzas a una persona por la calle. El otro día vi un espacio muy reducido y yo me moví a la derecha. Pensando que le estaba cediendo el paso. Pero acá es al revés. Me tendría que haber movido hacia la izquierda. Entonces, casi nos chocamos y me miró con cara de Maldita, aprendete de las normas de tránsito, peatón. El idioma malayo tiene muchas palabras en similitud con el inglés. Por ejemplo, ascensor se dice lift en inglés y lift en malayo. Policía se dice polis, como la fonética en inglés. Y moto se dice motocicad. Café se dice copi, muy parecido a la fonética de kofi. A este río se lo llama el río de la vida. Como pueden ver, está cruzando con dos facciones el centro colonial de la ciudad de Kuala Lumpur. El nombre original del río de la vida es el río Klang. Y separaba en el lado oeste a la administración británica del lado oeste donde estaba la administración asiática. Luego de la construcción de un puente mejoró mucho la relación comercial para que obviamente ambas partes estén comunicadas. Estamos sobre el puente, que en realidad no sabemos si es el puente original. Claramente no. Es un puente... No, el original no es porque decía que había dos troncos de árbol. Ah, era un tronco. Mirá, qué interesante. Este es un puente turístico, lógicamente, mucho más moderno. Lo que pasa es que la capital de Malasia creció muchísimo, muchísimo luego de la independencia. Y empezó a tener como una modernidad que realmente desentona con el resto de las capitales del sudeste asiático. Llegamos al barrio chino, un clásico de todos los países de Asia. Y del mundo, de verdad. Pero en lo particular aquí en Kuala Lumpur y en Malasia es una de las culturas más presentes. Se estima que alrededor del 24% de la población malaya es china. En este mercado callejero se puede encontrar de todo. Muchas carteras, muchas zapatillas, grandes vizieras de hojota. Ropa, de todo, de todo. Hay como marcas, limitación, digamos. Y acabo de encontrar algo que quizás a algunos argentinos les guste. La camiseta de Boca y la de River. Están las dos de los equipos más grandes de Argentina acá, en Malasia, en un puesto de camisetas. ¿Esta? ¿Esta o esta? Ah, esta. Ah, esta. ¿Esta? Ah, esta. ¿Esta? ¿Esta o esta? Ah, esta. ¿Esta? Le compramos unas tortitas. Creo que son de maní. Está calentito. Estoy segura que vamos a salir campeones con el señor. O sea, el señor salió campeón y nosotros estamos como formando parte de la Vuelta Olimpia. Festejamos, digamos. Estamos festejando con él. Creo que tiene también pasta de frijoles, pasta de porotos o lo más conocido, beans, red beans. Que es esta pasta, media gomosa. Salió campeón. No, es un manjar. Es como un panqueque esponjoso, o sea, súper gordo, con maní adentro. ¿Alguna vez comieron baclava? Que tiene como el maní con el dulce, tipo el caramelo. No es espectacular. Para mí tiene algún condimento más, tipo, no sé, parece canela, no es canela. Pero es algo dulce que hace que esto sea una fiesta loca. Está calentito, aparte. Dice... Hola. Buenas noches. Esos son los gritos que se escuchan en el barrio chino, claramente. Nosotros venimos de China, ya sabemos cómo funciona. Y la comunicación es así a los gritos, viste. La verdad, las torres Petronas son alucinantes. No sé, no me impresionaron tanto. Siento que le falta como un fuego acostado, una serpiente subiendo hacia la cima. Un poco creativo. Y así se disfruta del paisaje que tienen estas torres. Miren lo que son. Para poder verlas bien y que no te duela el cuello, acá Paulita encontró la técnica. Está tirada en el medio de la calle. En realidad es en el medio de una fuente, no importa nada. La gente la mira a Paulita porque está tirada más que a las torres. De repente como es una nueva atracción turística. ¿Cómo se llama este parque? Este es el parque... Este parque se llama KKCL. Ah, está bien. Kuala Lumpur City Central. City Central Kuala Lumpur. Muy bien. Acá dice K L C C. Park, ¿no? Lógicamente. Tiene una gran pileta para que los chicos vengan a disfrutar del calor. ¿Qué hace? Porque básicamente hace muchísimo calor en nuestra ciudad todo el año. Es un parque de diversiones para pibes. Tengo una gana de ser pibes. Están todos ahí revolcándose. Tienen como unas cataratas. Están todos arriba. Sí. Y vinimos a comer a un puestito callejero que lo veníamos fichando, lo veníamos fichando. Hace un montón. Sentí que fue como un amor adolescente porque yo pasaba y lo miraba, pasaba y lo miraba. Le tenía ganas, pero me estaba conteniendo. Finalmente llegué a la adultez y dije vamos a sentarnos ahí a comer y a entrarle como se debe. Tiene mucha convocatoria. Lo veíamos y decíamos ya hay que venir porque tiene mucha convocatoria. Se come con tenedor y cuchara. No hay cuchillo, no hay palitos. Acá en este sector de Asia se come con tenedor y cuchara. Esto es lo que pedimos de entrada que es como una especie de mix de vegetales con brote de soja. Tiene una salsita con limón. Unos verdes ahí que no sé qué es. Es una ensalada que está caliente. Hay que comerla antes que se enfríe. No se sabe. Hay que comer la ensalada antes que se enfríe. Y ahí llegó la comida. Mira qué es esto. Mira qué es esto. Una magia. Una magia de arroz con pollo y mucho condimento. Vamos a probarlo en este mismo momento porque la verdad que estoy desesperado. Lo primero que voy a probar es la verdurita asada. El condimento. En realidad está hecho al vapor. Está muy rico porque tiene mucha salsa de soja y eso le da como el toque mágico. Ahora voy a ir al famoso nasi. Que acá es arroz. Es un sabor muy especial. Tiene mucho condimento. Mezcla de condimentos varios. No puedo decir bien cuáles porque hay de todo. Puedo interpretar que tiene el quinto condimento. El famoso cinco especias que lo probamos mucho en China. Salió campeón. Super campeón. Tiene verduritas salteadas hechas en esos hornitos de barro que tiene ahí el muchacho. Le va pasando como las vasitas y se va pasando calor y demás. La verdad que ese es un método de cocción bastante inédito para nosotros. Pero que le da ese sabor medio ahumado. Va como piña. No, no me puedo mover. Hay que caminar como cuatro kilómetros hasta casa. No sé cómo voy a llegar. No importa. De alguna manera llegaremos. Lo que sí. Bueno, probamos una de las comidas típicas de Malasia. No fue tan caro. Nos costó 33 rings. ¿Siete dólares? Sí, más o menos siete dólares. Con bebida ensalada caliente y un pote gigante de arroz. Excelente. Todo lo que está bien. Una vez más Malasia nos sorprende con un sabor nuevo. Hasta el momento no lo habíamos probado. Es una forma como nueva de mezclar el arroz con los condimentos. Creo que tenía una salsa de soja, pero también tenía un poquito de los quinto condimentos, ¿no? Sí, sí, sí. De los cinco condimentos chinos. Y algo más tenía. Sí, la magia que nunca vamos a saber qué es, pero que lo hace tan rico. Quizás es que cocinan con las manos, no sé. Verlas de cerca también es una locura porque tienen un montón de detalles. Es como que se puede apreciar más la construcción de acero y de vidrio. Y hasta uno podría llegar a intentar ver qué hay detrás de cada ventana. Guita, guita. Detrás de cada ventana hay mucha guita. Desde el centro de Kuala Lumpur con las torres petronas de fondo. Logramos lo inesperado. Viajamos en el tiempo desde el futuro. Estamos en el 2300 agradeciéndole la compañía de este viaje por la ciudad de Kuala Lumpur. Esta toma rarísima que estamos haciendo de despedida se lo merece. Así que suscríbanse, toquen la campanita, déjenos comentarios, denos amor que nos encanta. Seguimos la gira por Asia porque hay mucho, mucho más para mostrarles. Así que nos encontramos en el próximo video. Hasta luego.